¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es sábado y ya tenemos nuevos jugadores de leyenda El día de ayer no subí ningún video porque no hubo ningún jugador Powerline, Ultra Bold o nada parecido del día del viernes Y bueno, vamos a ver a quién tenemos por aquí Tenemos a Jonathan Ogden Con 95 overall, es un tackle ofensivo Con 2 block impact para todos tus jugadores de leyenda y o showstoppers Vamos a ver sus estadísticas Tiene 60 de velocidad, 94 strange, 67 agilidad, 78 aceleración, 92 awareness, 93 bloqueo por pase y 94 por carrera Bloqueo por carrera, la verdad está súper bien Son muy buenos números Y vamos a ver el siguiente Tenemos aquí a un tackle defensivo Kevin Williams 95 overall también Y tiene 2 finish moves para todos tus jugadores de leyenda y showstopper Vamos a ver sus estadísticas Tiene 78 de velocidad, 94 strange, 71 agilidad, 86 aceleración, 94 awareness, 91 de tackleo Cover moves tiene 92 y final moves tiene 74 Bastante bajo Me parece que debería haber, por lo menos para ser un jugador leyenda Tener quizá algunos 80 y bueno pues estos son estos son los jugadores y estas son sus estadísticas Vamos a ver y a jugar los eventos rápidamente para conseguir nuestro colectivo O si nuestro ítem para poderlo utilizar con este, alguno de estos jugadores o con otros jugadores Si ya tienen casi listo Entonces en el primero vamos a jugar primero con Jonathan Ogden Vamos a jugar como bloqueador para correr 45 yardas A ver Vamos viendo, vamos viendo Aquí lo tenemos Y bien Aquí nada más es cuestión de dejar seguir un poco Doblar la esquina Y vamos a romper esa tacleada Sanders touchdown Vamos a tener que volver a correr porque Si mal no recuerdo estas son solo de 30 yardas Así es Entonces Vamos a buscar las otras 15 restantes Y aquí es Vamos a doblar Rompimos esa tacleada de nuevo Y touchdown de Sanders Perfecto Ya tenemos aquí nuestro primer evento Y vamos a cobrar nuestro reward A ver Aquí lo tenemos 50 tokens Vamos con el segundo Hay que botar 7 touchdowns Wow Ya tenía bastantes que no me tocaba Una prueba como esta 7 touchdowns Que caray Vámonos a correr por el lado izquierdo Que es mi favorito Y touchdowns Vamos con el primero Vamos a elegir varias jugadas A ver si tenemos suerte Si no, bueno Elegimos la misma Bien Vamos por el segundo Igual Para el lado izquierdo Vamos a hacer una corrida Para el lado derecho Y vamos a utilizar Strong IHP Toes Esta juega que es fabulosa Para las conversiones De 2 puntos Por ahí casi se venía la presión Sin embargo Ya logramos el touchdown Y llevamos 3 touchdowns Vamos por Que será bueno utilizar Probaremos Una reversible Vamos a probar una reversible A ver si no nos Llega rápido la presión Aquí vamos Que buenos bloqueos Si Clark Tuvimos el touchdown Perfecto Una reversible Y Que vamos en El cuarto touchdown Vamos a Que otra podemos probar Que otra podemos probar Vamos a probar esta A ver Que tal Que buenos bloqueos tiene Perfecto Muy buenos Sanders touchdowns Vamos a hacer otra reversible Pero ahora la La que está aquí Nos vamos a ir con Calvin Johnson A ver si en esta También tenemos éxito Aquí va Calvin Johnson Los bloqueos fueron correctos Y Touchdown de Calvin Muy bien Y por último Vamos a probar Esta Fake HP Tass Vamos a hacer una finta Hacia la izquierda En realidad Corremos a la derecha Hubo buenos bloqueos Si Sanders Touchdown de Sanders Perfecto Hemos completado Los 7 touchdowns 7 largos touchdowns Vamos a cobrar Nuestro reward 50 tokens Y por último Vamos a jugar En el cuarto cuarto En la ofensiva Ya saben Bueno pues yo siempre Pierdo el tiempo Para evitar Eh Perder el balón O Alguna Algún desperfecto Que después Haga que Eh Pues pierda Como algunas ocasiones Muy bien Eh Bueno Solo les recuerdo Que hoy Y mañana Tenemos partido De la NFL Para que Uff Que paso aquí Porque no sirvió el botón Para que se preparen Eh Con sus botanas Sus bebidas Sus amistades Y a disfrutar Los Últimos dos partidos Eh Bueno Con los que se cierran La temporada Para llegar al Superbowl Que me parece Que la semana entrante Ya tendremos el Probowl Muy bien Vamos a darnos un Roll Por aquí Oh Al todo el mundo Tenemos que anotar 6 Es 6 Que no se me va a olvidar Si no Uh Casi me bloqueo Ahí mi compañero Oh Que buena tacleada Muy bien Vamos a tratar de anotar Ya Somos 10 segundos Uff Que buenos bloqueos Por ahí Que buena corrida Por el centro Y touchdown Con Sanders Así Ya vamos con La conversión Dos puntos Pero Bien tiempo Vamos por la patada Para asegurar Porque aquí estamos Empatados Y El punto extra Es bueno Quedan 2 segundos Vamos a darles Una pateada Una patada Pateada Eh Aquí vamos Boom Justo centro No sabe Que hacer Con la bola Jones Y listo Hemos terminado El primero Y vamos Por Los otros Tres eventos Del otro jugador Para Obtener nuestro Reward Y bueno Y bueno Ya saben Te dan 100 puntos XP 1440 Coins Y tu Item Leyenda Pero antes Vamos a cobrar Estos 50 tokens Que ya me hacen falta Solo 1000 Casi nada Aquí está Nuestro reward Digo Nuestro Colectable Y bueno Vamos a jugar Ahora Con Kevin Williams Y el primer Evento Es Vamos a prevenir 50 yardas Por pase Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yardas por pase Yo siempre utilizo 3-4 Drop zone Y juego con uno De mis Tackles Defensivos Para hacer presión Aquí tenemos El sack Con Thomas Hay que Son 3 oportunidades Que tienen ellos Para Thomas de nuevo 3 oportunidades Que tienen Para hacer 50 yardas Pero bueno Haciendo presión Con alguno De tus Corebacks Ahí se alcanzaron A hacer el pase Ya con eso Terminamos La bloqueada Siempre les recomiendo Tener De cualquier lado Que se hallen Ustedes Un buen Linebacker O Un tackle Defensivo En la línea Que sea bastante rápido Para poder Hacer buena presión Y también Evitar pases Completos Vamos a hacer El segundo Y vamos a prevenir Que nuestro Oponente Anote Siempre Tener Tackles Defensivos Rápidos En esa posición Son bastante Buenos Aquí Vamos a ver Vamos a elegir Algo de cobertura De zona Este Vamos a ver Con Zumball Oh Ven Cuando hay presión Lanza el pase Y Normalmente Nadie los atrapa Aquí vamos con Thomas Oh Sacan la jugada Rapidísimo Y Tate Tercero No alcanzó a entrar Un pase A la segunda yarda La yarda número 2 Y bueno Llegamos rápido Con la tacleada Vamos a cobrar Este reward 50 50 Ahora si Nos faltan 1,970 Vamos a ver Vamos a jugar En el cuarto Cuarto Pero ahora A la defensiva Debido a que Bueno Tenemos un Tack Defensivo Vamos a ver Vamos a elegir Alguna cobertura De zona Primero Y vamos a Tratar De hacer un Sack Tomás Tomás Qué buen Sack Podemos llegar Rápido Vamos a elegir Otra Otra cobertura De zona Pero ahora Va a ser Flat 4 No elican Siempre la misma Jugada Porque luego Se las aplican Ahí Tenemos Nuestro Sack Ya pidieron Tiempo Fuera Pero Espero que no Les sirva De mucho Vamos a elegir Esta Que me gustó El otro Día Solo Sacamos Con 3 En la línea Pero es suficiente Para otro Sack Y Lo bueno Los demás Se van a cobertura Con los hombres Que salen por pase La verdad es que Está súper bien Cubre bastante bien Esa cuadra Y vamos también A probar Esta que también Me gustó 3-4 Undercover 2 La otra fue Cover 3 Vamos a ver Con Tomás Vamos a ver Presión Y 4 Sacks 4 Sacks Al hilo Con Tomás Y bueno Ya vamos a perder El tiempo Nada más Les queda Un tiempo Fuera Ahorita lo van a pedir Seguramente No Ok Van a esperar Un poco más Nosotros también Esperamos un poco más Van a hacer Otro día El piso Y seguro Después de esto Van a pedir Tiempo Fuera Para tratar De detenernos Y en menos De 20 segundos Hacer 14 No 14 Dos anotaciones Para 14 puntos Muy bien Ahí tienen El tiempo extra Vamos a hacer Una corrida Para primero y 10 Vamos 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 Aquí vamos Por el primero y 10 Listo Ya lo tenemos Ya no hay nada Que nos detenga Vamos a poner una rodilla En piso Y después Vamos a hacer Un punto Por el suficiente Y vamos Por una patada Field goal Vamos por 3 puntos 7, 6, 5 4 3 2 1 Y Un Listo Tenemos 3 puntos Hemos terminado Nuestro evento Y vamos a cobrar Nuestro Reward Primero Y después Nuestro Collectable Ya saben 100.6 1440 Coins Y nuestro Collectable Vamos a cobrar Este primero 50 tokens Y Pum Nuestro Collectable Aquí lo tenemos Tum Muy bien Bueno Brevemente Ya saben Les quiero dar Algún tip Para como conseguir Rápido A estos jugadores Normalmente Bueno Vamos a los sets Para no estar Diciendo Pontería y media Necesitamos 22 Ítems De diferentes Para cualquiera Uno de estos Dos jugadores Ok ¿Cómo conseguimos Estos ítems? Bueno pues La primera opción Sería comprar Los packs En los packs Ya les salen Collectables Y van juntando Si tienen dinero Si no Bueno Pueden jugar En los eventos 24-7 Y la primera vez Que ustedes juegan Les dan Showdown baggage Tokens Para poder Pues Obtener Estos ítems Dorados 24-7 Y necesitamos Siete Para completar Este set Y que nos den Un Un Collectable Legend Esa es otra opción La otra opción Sería Bueno pues Yéndonos aquí Al market Y comprar Directamente Los ítems Que la verdad Ahorita están Súper baratos Los pueden conseguir Por 20.000 Con un poco de suerte Inclusive hasta Más baratos Yo así Acabo de conseguir A Ronnie Lott Entonces Es otra manera Ya a 20.000 Pues Si está bastante Económico La verdad Pueden poderlos conseguir Y la otra Bueno pues Ir a jugar Life events Aunque ya saben Que hay que conseguir 2.000 tokens Que es muchísimo Para poder obtener Un solo reward Así que Bueno yo lo que les recomiendo Es que jueguen 24-7 Y obtengan Siete tokens Perdón Siete Ítems Baggage Y puedan Utilizarlos Para cambiar ese set Y o también Bueno ya saben Que ahora en su liga Aquí en el banco Pues ya tienen La oportunidad también Día a día De ir consiguiendo Vamos a ver Aquí Un collectible Legend Y pues así Juntar mucho más rápido Para conseguir Su jugador leyenda Muy bien pues Sería todo Lo que les Quería mostrar El día de hoy Y Bueno pues Antes de irme Quiero mandar Un saludo Muy especial A el Teca Que se nos va De legión azteca Le deseamos Toda la suerte Del mundo Esperemos que vuelva pronto Y bueno Si les gustó el video Por favor Ayúdenme con su like Suscríbanse Para nuevas notificaciones De nuevos videos Compartan este video Si tienen algún amigo Que le hace falta Algún tackle ofensivo O defensivo Y espero sus comentarios Que les parecieron Los jugadores Y o Que expectativas Tienen para los partidos De hoy y mañana Sería todo Nos vemos hasta la próxima Chao Chau 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 Chau